¡Gracias! Granación ¡Gracias! ¡Gracias! So, we are here to give them our hands a hand of love, a hand of unity and a love of faith and invite them to be united with us. Ellos tienen el derecho a tener su propio país, tienen el derecho a tener su propio nombre, pero no pueden seguir. Eso es todo. Ellos son maquerones, somos maquerones. La Maquería es la helena. No se puede tomar este nombre, no se puede usarlo. ¡Los hombres van a ir de la Maquería! ¡Los hombres van a ir de la Maquería! ¡Los hombres van a ir aquí! ¡Los hombres van a ir de la Maquería! 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 ¡Gracias!